¡Negro primero! Sí, hoy honrosamente estamos aquí todos los afrodescendientes dándoles, rindiéndoles honores a ese gran hombre, ese grande de San José de Payara, ese apureño bravo que nos dio el ejemplo de lucha, de resistencia y es hora de que nosotros todos los afrodescendientes nos acerquemos más al negro primero, lo estudiemos más, que no nos conformemos con informaciones superficiales. De la independencia la iglesia está conspirando. ¿Tú te acuerdas cuando el terremoto de Caracas en 1821? Y entonces estaba en la catedral de aquí de Caracas y entonces el cura unos días pasados le hizo creer al pueblo que el terremoto había sido por haber desobedecido las órdenes del rey cuando se sublevaron el 19 de abril de 1810. Y entonces ahí estaba un joven macro de mediana estatura y se paró y desafió a la naturaleza porque se hubiese caído la repulga. Era una deuda que desde cientos de años había con el negro primero porque todo el mundo se acuerda que es día del ejército, todo el mundo recuerda que es la batalla de Carabobo, pero nadie recuerda que la independencia de la patria se logró el día que él entrega su vida. Esa es una reivindicación histórica de un personaje que no era como muchos lo están repitiendo con esa frase que ¿por qué huye es cobalde? No, 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 no. El tipo era un intelectual, era un valiente, era el primero en todo y en un campo de batalla tú crees que la gente en plena guerra está diciendo, molle, volve para despedirme. No, 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 no. Esa historia es una historia oficial que se está repitiendo y hay que eliminarla. Esa es la que han vendido algunos intereses. Claro, pero eso tienen que eliminarlo, pues los discursos oficiales, de que vengo a decirte yo porque estoy muerto, no, no, no. Pedro Camaijo no hizo eso en un campo de batalla porque ¿quién escribió esa biografía? Precisamente el primer traidor de Bolívar, que fue José Antonio Páez. Desde Bolivia vemos con muy buenos ojos este acto. Se ha hecho muchos actos de reconocimiento porque a veces quedan en papeles. No, los actos de reconocimiento en papel no es lo mismo que hacer que un acto de esta naturaleza que se ha hecho en Venezuela, ¿no? Ponerlo al lado del libertador Simón Bolívar realmente es un acto muy significativo para el pueblo afrodescendiente. Yo estoy muy emocionada con todo lo que he visto en la mañana de hoy porque veo una voluntad política, veo los grupos sociales participando en esta actividad de reivindicación de nuestra historia. Ustedes escucharon los testimonios y observaron los actos oficiales, lo que está sucediendo acá en el mausoleo, en el Panteón Nacional. Ahora vamos a ver lo que sucede en el barrio. ¿Cómo es un San Juan en el barrio? ¿Cómo se celebra la llegada del negro primero acá al mausoleo? ¿Cómo se celebra la llegada del negro primero acá al mausoleo? Voy a dejar de cantar, voy a dejar de cantar, tres días y antes que muera, hay logo coge, tres días y antes que muera, para que me puedan recordar en el pueblo de la Vega. Hoy llegó al Panteón Nacional, llegó el negro primero. Sí, yo creo que es un reconocimiento a todos los afrodescendientes, es un reconocimiento a tantas luchas, es un reconocimiento a los esclavizados del imperio español, es un reconocimiento a los venezolanos que día a día se levantan para hacer una patria nueva, para hacer una patria gigante. Llegó al Panteón Nacional el negro primero. Sí, esa es la reivindicación de la afro-venezolanidad, de la venezolanidad como tal, porque creemos que ese era el puesto que Pedro Camejo se merecía de hace muchísimos años y que esa cuarta república nunca quiso ponerlo ahí porque no era su referente. ¿De por qué tú estás en San Juan? ¿Por qué tú eres San Juanera? Primeramente porque es un patrimonio cultural de Venezuela y segundo porque debemos de verdad nosotros como venezolanos representar la cultura como tal. De hecho, fíjate, hay cualquier cantidad de gente aquí en el Instituto Capital apoyando al San Juan. ¡Mira, ahora estamos en San Juan, en la parte de arriba! Estamos en el sector campural y la gente usa un salmán muy particular porque, bueno, aquí hay como 200 personas más o menos. En el barrio, la gente dice que es pura violencia, es puro tiroteo, es puro malandreo. Miren, gente tranquila, vacilando, tomando salud refrescante y compartiendo un día de amistad. ¡Mira, ahora estamos en San Juan! Lo que no se había logrado en 194 años, con un desprecio y un racismo histórico consolidado, en revolución se ha logrado. Día de júbilo, pero día de reflexión.